Abrazo, todo el hielo derretiste Rey de Rocha, Rey de Rocha Chaua, 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 Chaua Yo soy gente con la vara, y llego de papá Desde que te conocí, has cambiado mi vida Has cambiado mi vida, y me encanta Yo te quiero para ti, por el resto de mi vida Hasta el día de mi muerte, madre mía, y llego Ay, amor, dime qué me hiciste Desde el río, por mi, por mi El amor, el mar Ay, ay, amor Dime qué me has dado Que ahora soy su propio fe Soy yo, tu necesidad Ay, ay, amor Dime qué me vive Esto lo hace John F, el prefe y el maestro Hasta el día de mi muerte, madre mía, y llego de papá Yo te quiero para ti, por el resto de mi vida Hasta el día de mi muerte, hasta el día de mi muerte, hasta el día de mi muerte, hasta el día de mi muerte Ay, ay, amor Dime qué me hiciste Desde el río, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi, por mi ¡Hola, Pedro! ¡Aporta y uno! ¡Volvió a los hormigas! ¡Ale el mío! ¡Hola, Maite! ¡Volvió a los hormigas! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvió a los hormigas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete y activa la campanita!